La Catarra Jaleña Esta niña ya no es niña, esta niña ya no es niña Y eso solo dos lo saben, y eso solo dos lo saben Ay, esta niña ya no es niña, ay, eso solo dos lo saben El cura que la confiesa, y el cura que la confiesa Y el que le torció la llave, y el que le torció la llave Ay, el cura que la confiesa, ay, el que le torció la llave Dicen que los sapos muerden Dicen que los sapos muerden, yo digo que son leyendas Yo digo que son leyendas Ay, dicen que los sapos muerden Ay, yo digo que son leyendas Que si los sapos mordieran, que si los sapos mordieran Ya yo no tuviera lengua, ya yo no tuviera lengua Ay, que si los sapos mordieran Ay, ya yo no tuviera lengua Esto dijo el armadillo Y esto dijo el armadillo Revolcándose en un pozo Revolcándose en un pozo Ay, esto dijo el armadillo Ay, revolcándose en un pozo Que tendré debajo el rabo Que tendré debajo el rabo Que me huele tan sabroso Que me huele tan sabroso Ay, que tendré debajo el rabo Ay, que me huele tan sabroso Ay, que tendré debajo el rabo Ay, que tendré debajo el rabo Aprender debajo el rabo O swampadillo Ay, que tendré debajo el rabo Paródigo